¡Aplausos! ¡Aplausos! Pasamos la noche Juárez van siendo pico Mas en el destino No tengo hiçbiridad Acabamos de una casera Tento algo tanto ¡Aplausos! Estas obras Así que como siempre me gusta mi amor Superfino, el beso me nunca has sentido Porque en la noche, mi espanto me siento aburrido Me siento aburrido la noche la noche piada lo es que pienso mientras oude una quien no� se llama Pablo! aparte de vida heute partir oh llanto será atée ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!